No son rumores, no son runrunes, es completamente cierto, Betty La Fea 3 regresa este 2024 a través de la plataforma de Prime Video. Yo soy Betty La Fea, regresa con nuevas series, sus protagonistas originales, se escenarán este próximo 2024. La serie exclusiva es una nueva historia basada en una de las más aclamadas y populares telenovelas latinoamericanas, yo soy Betty La Fea. ¿Y se hizo realidad? Prime Video anunció este jueves el lanzamiento de la serie Betty La Fea basada en la aclamada telenovela del mismo nombre, y que contará con sus protagonistas originales, Ana María Orozco y Jorge Enrique Avello. Betty La Fea se estrena exclusivamente en el streaming en más de 240 países y territorios alrededor del mundo en el próximo 2024. Esta nueva serie cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinson Solano, Betty La Fea, pero 20 años después del fin de la teleserie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía Ecomoda, Armando Mendoza, ella construye su relación con su hija adolescente Mila y trata de sobrellevar la crisis de su compañía, preguntándose si hace dos décadas escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz. Yo soy Betty La Fea, tenía una energía sana con un enorme impacto que este personaje generó en los códigos de belleza convencional, que explica por qué se convirtió en una franquicia global con la que las mujeres se podían relacionar, dijo Francisco Morales, quien lidera el equipo de la Estrategia de Contenidos y Adquisiciones para Latinoamérica. Nos encontramos más que emocionados de colaborar con nuestros socios de Estudios RCN para llevar la evolución de esta historia universalmente atractiva e inspiradora a los clientes de Prime Video a nivel mundial, añadió, el desarrollo y libretos de esta comedia dramática estuvieron a cargo de Marta Betoldi, Juan Carlos Pérez y César Betancur. Adicionalmente, en los libretos también estuvieron Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila. Está dirigida por Mauricio Cruz Fortunato con la producción ejecutiva de Juan Pablo Posada y Yalile Yordenali con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello participando como productores asociados y la supervisión de producción a cargo de Andrés Posada y Ana María Londoño. Betty La Fea es la nueva producción de Estudios RCN para Prime Video, que nos hace sentir muy orgullosos y no solo porque será uno de los escenarios más importantes del mundo, sino también porque esta apuesta es la evolución de la telenovela más exitosa de Latinoamérica para distribución y un mercado digital, dijo Alexander Marín, vicepresidente de distribución de RCN. Adicionalmente a la nueva y emocionante serie Prime Video es el hogar de los 355 episodios de la original Yo Soy Betty La Fea, considerada por el récord Guinness como la más exitosa telenovela en la historia. Fue transmitida alrededor de 180 países y doblada a más de 15 idiomas. Además ha sido adaptada hasta 28 territorios, incluyendo la India, Sudáfrica, Estados Unidos y se mantiene entre los 10 títulos más vistos en México, Argentina, Chile y Colombia. Esperemos cómo suceden las cosas este próximo 2024. ¡Pendientes! Está confirmado, ya se lanzó este promocional, las imágenes que vieron son del mismo, y bueno, ya se ha oído hablar de ese famoso dicho que dice que segundas partes nunca son buenas, y de hecho aquí se comprobó que no fue buena. Sin embargo, son más de 22 años que se hizo la primera parte y pues lo tanto hemos dejado morir de esta historia. ¿Cómo crees que le vaya después de todo este tiempo? Y es una obra clásica con más de 300 capítulos en su versión original, sin embargo, pues la gente no ha dejado de pedirla, no la hemos dejado de pedir en tanto, tanto tiempo. ¿Qué pasó con los personajes después de estos años? ¿Quiénes están? ¿Quiénes no están?